O que chamaca yo vi como se me sonrió, pero al acercarme no se que me paso Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor, que voy a hacer Como me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mi propio pie Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor, que voy a hacer No me pregunte que me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar, que el corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir cuando tomo sus manos, me estremezco así Y pienso que el suspenso no podría resistir, es algo muy raro que me hace estremecer, es amor, que voy a hacer La luenca me se traba cuando voy a hablar, y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar, que a esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos, me estremezco así, y pienso que el suspenso no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor, que voy a hacer ¿Qué voy a hacer?